Hola, ¿qué tal? Una vez más, convocatorias México. Les da la bienvenida a un video más de este su canal que les comunica y les informa noticias a la brevedad. Vamos a brindarte los detalles sobre la pensión del bienestar. Esto es lo que tú debes de saber, querido amigo adulto mayor. Esta es la fecha para el inicio de los pagos con el nuevo aumento del 25%. Por si ya lo sabías o no lo sabías, te traigo esto con lujo de detalles para que puedas aclarar este punto tan importante. Y sobre todo, excelente noticia para todos los adultos mayores que reciben el apoyo por parte del programa Pensión Bienestar, ya que a continuación quiero revelarles información acerca del aumento que se aproxima para todos nuestros abuelitos, para todos nuestros adultos mayores. Así que quedaste hasta el final de la información completita, porque el programa de apoyo social de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga montos económicos a personas de la tercera edad que cuentan con los 65 años cumplidos, con el fin de lograr alcanzar el bienestar de este gran sector de la población mexicana. El programa otorga de manera bienestar pagos por la cantidad de $4,800 pesos. Sin embargo, está próximo a terminar debido a que se espera un gran aumento en la entrega de apoyos para el año 2024. Esta información está confirmada por autoridades encargados del programa, como lo son el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, los cuales han dado a conocer que a partir del año 2024 los más de 11 millones de adultos mayores contarán con pagos hasta de $6,000 pesos bimestrales. Asimismo, han recalcado que este aumento ya es un hecho, pues el presupuesto que se tiene destinado a este aumento está próximo a probarse. Se espera que a partir del primer pago del año al cual se da en el mes de enero, los adultos mayores beneficiarios del programa ya cuenten con depósitos por la cantidad de $6,000 pesos. Esta es una gran noticia para todos nuestros abuelitos que reciban el apoyo por parte de este programa. Solamente hay que esperar a que estos pagos sean una realidad. Así que comparte esta información con más personas para que de igual manera se informen como tú. ¿Dudas que tengas? Déjame tus comentarios. Otro punto clave es que está confirmado el aumento para los pensionados de 65 años y más. Para las personas adultas mayores discapacitadas y el apoyo a madres trabajadoras no se ha tocado el tema sobre su aumento. Así que todavía se esperan esas noticias. No hay nada oficial, por ello es que no me atrevo a decirles les van a aumentar tanto o les va a llegar tanto ahora para no generar esos malos entendidos con ustedes. Recuerden que trato de ser lo más concreto y conciso posible para que ustedes puedan apoyarme con su like y suscribirse a este canal y lo más importante compartir rápidamente esta información por vía WhatsApp o por medio de su Facebook. Cuídense mucho y los veo en el siguiente audio video. Gracias. 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 Gracias.